Ay, la verdad, todo casado de noticias. Bueno, pues, para los que lo vieron, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias. Vámonos pues con la otra. Un saludo para las muchachas del Conejo y también para los muchachos que andan aquí, sobre todo para nuestros clubes y admiradores del Conejo. Con muchísimo gusto les dedicamos a la siguiente selección. ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 Un saludo para toda la gente que nos ha apoyado. Parece que fue ayer, en el año de 1981, cuando iniciamos nosotros la música de Patrullo 81, ahí en la colonia Lucio Cabañas. A mí se me hace que hace un ratitito. Saludos para mi compa Sergio Díaz y el club de admiradores de Patrullo 81, ahí de la 9 de julio. Saludos para la familia Zúñiga. Yo me acuerdo cuando la gente me preguntaba, oye, ¿qué tipo de música tocan ustedes? Que está muy rara, está muy en carrera y yo no sabía qué decirles. Todavía no se bautizaba esta música, la acaban de bautizar por ahí en la ciudad de Chicago y no es como la música duranguense, ¿verdad? Iniciada aquí en Durango, orgullosamente, por sus heridores, Patrullo 81. Y para todos los seguidores, no nada más nuestros fans, los que escuchan y compran discos de Patrullo 81, sino para todos los amigos y colegas músicos que siguieron los pasos de Patrullo 81 y de Paraíso Tropical. De estos dos estilos se juntaron y nació el pasito duranguense. Para todos ustedes, nuestro cariño y nuestro eterno agradecimiento. Que Dios me los bendiga. Bueno, pues ya después del discurso, vámonos, hasta parezco político. ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo para toda la gente que viene allá de Texas y Chicago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mi vida es bella, rodeaba de risas, pero hoy llegaste tú. Fui como quisiera yo ser gente antes, en mi ya no hay luz. Pensando en lo que te quiero, pensando en lo que te adoro, y no me amas tú, no puedes ser. Tú me has cambiado, vente y déjame correr. Tú eres el niño, ven dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace un año recuerdas, ángel mío, que yo fui tu primer adorador. Me ayudaría mi sangre de rodillas, porque fueras mi más divino adorador. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.